Y tú al pino Estrallón pa' tus demás, aquí estamos resguardados En una notí par de petas, con Brito y Jay montando algo picante Caibrando en un Fortress y la dogo más de alante Dicen que son humildes pero son unos arrogantes Poco a poco van pa' atrás, yo escalando voy pa'lante La calle me llamo pa' que montara algo bacano Yo soy un besartilato, yo le meto mano Estrallón pa' tus demás, aquí estamos resguardados Me metí en tu oído sonando como decano De los pinos guachupitas, soy guachupitero Tus prendas son caladas, no salga el aguacero Deja de estar hablando en mierda, no sea guajero Yo lo que soy altista, no soy bandolero Quítate del medio, ponte pa' la acera Si tú no eres de nada, mejor que te mueva Yo soy de un barrio duro, vaina nueva era Tú lo que eres un parigüayo, lo sabes cualquiera Tú lo que usas es prendas falsas, fake a la mina Calamina, tú lo que usas es prendas falsas, fake a la mina Calamina, fake a la mina Fake a la mina, 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 fake a la mina Yo me río de janeiro hasta que se acabe el gare Con estos envidiosos me río de manzanares La montura la combino con el gin y los pedales Yo me río de ustedes porque lo que son guares Dique que tienen tosito con catarro Yo si cuento dinero lo que me fumo un cigarro Hagan todo lo que quieran, yo estoy chill y ustedes charro Con su prenda cala la bebiendo vino en un jarro Flowativo a veces Philly Plain Un par de cuentas bancos que pasan de cien Donde están que no lo veo, creo que se fuen Párense ahí que llegó el tulpén Flowativo a veces Philly Plain Un par de cuentas bancos que pasan de cien Donde están que no lo veo, creo que se fuen Párense ahí que llegó el tulpén Tú lo que usas es prenda falsa, fake a la mina Calamina Tú lo que usas es prenda falsa, fake a la mina Calamina, fake a la mina Date El trashon pa tu dema, aquí estamos resguardados Oye No hacemos paquete, ni bulto ni mediante El tipo que anda a revelar con todo el piquete